En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una Palabra poderosa de parte de Dios. El título de mi Biblia dice, La fe de la mujer cananea. Aleluya, gloria a Dios. San Mateo 15, 21, leemos todos juntos y dice así, Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, la amaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondió él, dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migacas que caen de la mesa de sus panos. Entonces, respondiendo a Jesús, dijo, Oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo lo que quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Córteme el retorno, así no hay saturación. Y en su rostro vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, oramos y te damos gracias, Señor. Tú sabes que si tú no hablas, yo no quiero hablar. Que sea tu palabra, hablando cada vida, cada corazón. Señor, envíame aquí, envíame a mí. Es una palabra que redargulle, que levanta, que exhorta a mi Dios y que bendice a tu pueblo al 30, 60, 100 por 1. Que todo tormento del diablo, toda incredulidad, todo aquello que quiera perturbarte, sacarte de la presencia de Dios en esta hora, tratado, ligado y reprendido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios en esta hora. Fuerte, 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 que te escuche, que es para la palabra. Amén. Todos los aplausos y alabanzas para Él en esta casa. Lo fue siempre y lo seguirá siendo. Amén. Qué tremendo lo que pasó con esta mujer. Dice que esta mujer daba voces. Aún hasta los discípulos querían echarla. Las acercaron a Jesús y dijeron, Señor, sáquenla. Bajándola al 2024, es como que, sáquenla a esta que está gritando ahí. Mirá cómo está gritando. Apártenla, mire qué le está pasando. Y esta mujer estaba desesperada, estaba afligida. Yo me imagino, esa mujer, cómo debería estar para ir corriendo y rumpir en el lugar sin importarle que la trataran tal vez hasta de loca. Porque, imagínense la desesperación que tenía. Porque dice que su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Entonces, yo me imagino que esa mujer habrá ido a hospitales, a médicos, a brujos. Habrá probado, como quien diría, habría probado todo y más. Pero nada ni nadie le daba la respuesta. Nada ni nadie podía darle la sanidad para su hija. La liberación del demonio que estaba atormentando la vida de su hija. Mira aquí, qué poderoso es cuando una mujer, un hombre, una persona de influencia, de bendición, se levanta por su casa, por su familia. Usted hoy está aquí como esa mujer, como esa mujer, con ese mismo espíritu, orando, clamando por su casa. ¿Cuántos claman por su casa, por sus hijos? ¿Amén? Por sus familiares, por amigos, por gente que los rodea, hermanos, padres, que no vienen a la casa de Dios, que tal vez están siendo atados por la mentira, por la idolatría, por el mundo, por Satanás mentiroso, que lo tiene así engañado, engañada, por una cosa, por otra. Está siendo atormentado por un demonio, tal vez adicciones, depresión, droga, alcohol, el mundo. ¿Qué sabe cuál demonio, no es cierto, estaba atormentando la vida de esa jovencita que estaba en la casa? Dice, y la madre corrió, cuando lo vea Jesús, corrió. Dijo, Señor, por favor, mi hija está siendo atormentada por un demonio, ella necesita la liberación, ella necesita, hasta Jesús dice que cae, hasta Jesús dice que ni siquiera hizo como que no la escuchó. Dijo, no, yo no vine para los, yo no vine para los gentiles, yo no vine para ustedes. Que es tremendo, ¿verdad? Cuando Jesús, a veces sentimos que venimos, oramos, clamamos y no vemos la respuesta, pero Dios está trabajando en nosotros. ¿Cuánto sabe que Dios siempre está orando en nosotros? Yo creo que Dios estaba orando en el orgullo de esa mujer, ¿no? Como a ver si ella en ese momento decía, bueno, está bien, ¿no? Los discípulos me miran mal, como muchos, ya la hermanita fulana no me saludó, el vecino me miró mal, no voy más a la iglesia. Cualquier excusa es buena para dejar de congregar. ¿Sí o no? Excusas hay un montón. La mujer cananea podría haber puesto su excusa. Haber dicho, no, los discípulos me miraron mal, le decían a Jesús que me echara. Podría buscar mil pretextos, pero ¿qué hizo esa mujer? Dice que esa mujer se humilló y clamó. ¿Cuántos vienen a la casa de Dios, se humillan y claman al rey? ¿Amén? Sin importarle lo que diga quien sea que se levante. Usted clame a Dios. Dios no mire ni a la derecha ni a la izquierda, como siempre digo. Y mucho menos para atrás, porque hubo una mujer que miró hacia atrás. ¿Quién fue? Dice la palabra. La mujer del otro. Que miró hacia atrás y ¿qué le pasó? Se convirtió en una estatua de sal. Amén. Dios no es libre de convertirnos en una estatua de sal. Usted no mire para atrás ni para los costados. Usted y yo tenemos nuestra mirada puesta en aquel que nos da la bendición, que nos da la liberación, que le da la victoria. Oh, la protección para tu casa. La bendición para tus hijos. Oh, gloria a Dios. Dale fuerte. Dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¿Qué es lo que hizo esa mujer? Esa mujer se humilló. Como usted y yo tenemos que hacer. Cuando llega el momento de un rompimiento, que usted necesita por algo, por su casa, por su matrimonio, por sus hijos, por su trabajo. Usted sabe que tiene que haber un rompimiento, tiene que haber una liberación. ¿Y qué dice la palabra también? ¿Qué nos enseña? ¿Qué tenemos que hacer? Una de las armas que tenemos. El ayuno, ¿verdad? El ayuno rompe. Dice, ¿qué dijo Jesús? Este género no sale si no es con qué. Con oración y ayuno. Hay momentos que necesita usted batallar. Hay momentos para todo. Hay momentos a veces que uno tiene que orar, que tiene que clamar. Si tu familiar está atado, usted tiene que hacer ayuno por ese familiar. Hasta que haya un rompimiento por su casa, por su esposo, por el demonio que se haya levantado en contra de su familia, de su finanza. Usted no deje de sembrar, usted no deje de creer, usted no deje de humillarse, de creer, de someterse. Porque usted se está sometiendo voluntariamente a la voluntad de Dios. No de ningún hombre, ninguna mujer. No, 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 no. A la voluntad de Dios, a la palabra. Usted se somete voluntariamente. Yo me someto voluntariamente a lo que Dios quiere que yo haga. Cuando Él dice, vos tenés que hacer esta cosa, amén. Sí y amén. No es, bueno, voy a ver. No, 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 no. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Que se haga mi voluntad. ¿Qué dice? Que se haga tu voluntad. Porque algunos quieren cambiar al Padre Nuestro, lo quieren borrar y quieren borrar. Que se haga la voluntad mía de Pepita, de Juanita. No, no, no. No se va a hacer la voluntad suya, ni la mía. Va a ser la voluntad del Rey de Reyes, de Señor, de señores, en su tiempo, en su momento. Ah, gloria a Dios, dale un fuerte aplauso al Señor. Y usted tiene que decir, sí, amén. ¿Amén? Para mucho le cuesta decir sí, amén. Ay, se quiere agarrar ahí el rebeldón y tiene que ser como yo quiero. Pero no, no va a ser como usted quiera, ni como yo quiera. Es como Él quiere. ¿Amén? Una de las cosas que aprendí es que hace seis años estamos esperando ese papel. Y mi voluntad era estar en la casa del farero. Pero Él sabe sus propósitos. ¿Cuántos saben que Dios sabe los tiempos y los propósitos? ¿Amén? Y sé que cuando volvamos, que va a ser muy pronto, porque ya estamos en instancias finales, no va a ser solamente para que nos veamos nosotros, sino para que todo el remanente que está firme, que ha echado raíces, va a comenzar a comer del fruto, porque será una gran cosecha de almas que el alfarero va a recibir en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánto lo creen en el puerto aplauso, Señor? Señor, ¿sabe por qué? Porque no es la voluntad del pastor Milán, ni es la voluntad de la pastora Sabrina, ni es la voluntad del pastor Pepito. Es la voluntad de Dios. Y uno tiene que aprender a decir, sí, amén. ¿Amén? Y dice, respondió, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor. O sea, en ese momento fue algo terrible, ¿no? Porque lo que le dijo fue como una prueba de Dios hacia ella. ¿Cuántas veces somos probados? Es probado nuestro carácter. Porque uno dice, ¡ah! Mirá lo que me dijo Jesús. Oh, Dios no me respondió. Yo, porque yo ofrendé. Porque yo fui a la iglesia una semana y no me respondió. ¿Y Dios qué dice? Que tienes que perseverar, que tienes que seguir. A la primera que no salió, ya no quiere ir más a la iglesia. Y eso es lo que él ya lo quiere, que usted se quede en la casa, entonces los demonios siguen actuando ahí, activándose. Y ya mamá demonio, empezó por uno y después vienen los siete peores. ¿Cuántos saben que es así? Es de los siete peores. Entonces, yo creo que ella fue probada por Dios. Como muchos de nosotros a veces somos probados por Dios. Y ahí va, ahí va, ahí se va a ver su fe. Ahí se va a ver de qué usted está hecho, de qué usted está hecha en el mundo espiritual. La prueba no es para nadie, la prueba es para usted mismo. Para que usted pueda verse cómo se mueve y de qué manera usted camina en un momento de prueba, en un momento de lucha, en un momento en el que a veces las cosas no funcionan, no hay respuesta, ve que no hay respuesta, pero es Dios probando a veces nuestra fe. ¿Amén? Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Dios, creo que en ese momento, vio su humildad. ¿Amén? Vio su humildad, vio su corazón humillado, vio humillación, vio humildad. Eso es lo que Dios quiere en nosotros, que seamos humildes. ¿Amén? No que digamos, ah, yo me sento a la biblia de memoria, y a mí cómo puede ser que no me llegó. Tranquilo, tranquilo. Decirle que te lo digo, tranquilo, que la bendición llega. ¿Amén? Eso es en el tiempo de Dios. Si Dios no te lo dio todavía, es porque algo Dios está tratando en tu corazón, Dios te está preparando. Entonces respondió Jesús y dijo, oh, mujer, grande es tu fe. Qué lindo que Jesús te diga eso, ¿verdad? Que Dios vea tu fe y apruebe tu fe. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe es acción, la fe es poner por obra. Como lo dije hoy, al diablo no le es problema que usted tenga dinero. Para el problema, para el diablo, que usted siembre, que usted apoye la obra de Dios, eso es lo que el diablo no quiere. Si no estaría atacando a todos los que están ahí endemoniados afuera, no. Él ataca a los que siembran, a los que toman territorio, a los que apoyan la obra de Dios, a los que conocen la palabra y no vienen a la iglesia solamente a escuchar la palabra, sino a los que salen afuera y le ocasionan problemas al diablo porque predican la palabra, porque hablan de la salvación, porque hablan de que hay un Cristo que viene pronto, de que la gente necesita un arrepentimiento, necesita un cambio. Eso es lo que ocasiona problemas para el enemigo. Que tú tengas el don, no es problema. Usted puede tocar, ser un artista número uno, tocar la guitarra, el piano, cantar como los dioses. Pero el problema del diablo es cuando tú llevas a la gente a adorar a Dios. Cuando tú llevas a la gente a adorar a Dios. Eso es el problema. No el don en sí, sino lo que tú haces para que la obra de Dios sea bendecida, para que el reino de Dios sea expandido. Entonces respondió Jesús y dijo, ¡Oh, mujer, grande es tu fe! O sea, que a Dios le agrada la fe, puesta en obra. ¿Amén? Hágase contigo como quieres. ¿Y qué pasó? Y su hija fue sanada desde aquella hora. Para aquellos que dicen, no, que los demonios. ¿Qué es lo que le dijo? Mi hija está siendo atormentada por un demonio. ¿Y qué le dijo Jesús? Su hija fue sanada en aquella hora. Y su hija le agradó su fe. Por eso cuando uno viene a la iglesia, cuando uno viene, ora, clama, busca. El milagro no está, pero uno está creyendo. Usted viene y hace, ayuna y busca y siembra y cree. ¿Amén? Y se humilla a la presencia de Dios. Señor, yo sé que tú vas a hacer la obra. Señor, yo sé que tú vas a orar en mi casa, vas a orar en mis hijos, vas a orar en mi madre, en mi padre, en mis hermanos. No lo estoy viendo ahora, pero por fe. Porque ¿qué dice el libro del Vereo? Que la fe, ¿qué es? Es la certeza de lo que se espera y la convicción. O sea, tú estás convencido de lo que no estás viendo. Pero tú ya lo estás viendo. ¿Cuántos están viendo en el Espíritu ya el milagro hecho? ¿Cuántos lo están viendo hecho? ¿Cuántos días? Dejame conmigo a ver cuántos tienen un milagro que están esperando. A ver. Levante su mano. Bueno, tráigalo a su mente. A ese milagro que está esperando. Y usted lo va a declarar conmigo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús. Mira las manos que están levantadas, Señor. Que están esperando ese milagro. Yo creo y declaro, Señor, en esta hora. Que en esta misma hora, así como la mujer ha sido felicia, fue a buscar la bendición, el milagro, la sanidad. En esta hora, Señor, a través de la fe activada. Tú estás obrando el milagro, Señor. Creemos, vemos, declaramos ese milagro hecho. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¡Dale un fuerte aplauso porque ese milagro viene! ¡Gloria a Dios! Y eso es lo que a Dios le agrada. La fe puesta por obra. Usted puede decir que tú tienes mucha fe, dice la palabra. Tú tienes mucha fe. Bueno, tú me hablas de fe, pero muéstrame tus obras. Muéstrame tus frutos. Muéstrame tu fe puesta por obra. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Dios tiene todas las bendiciones del cielo para usted. Todas y para mí. Casa, auto, trabajo, salud. Todo lo que usted está esperando. Salvación para su casa, salvación para... Dios tiene todo y más. Mira lo que le voy a decir. Más de lo que usted está esperando, más. Porque usted tiene una... Capaz que usted y yo tenemos limitado hasta ahí. Y Dios tiene mucho más todavía. Más de lo que usted espera. ¿Pero sabe lo que Dios está necesitando de nosotros aquí en la tierra? Fe. Para que esa bendición se materialice y como usted lo comienza a palpar, lo comienza a ver, usted necesita activarlo a través de la fe. ¿Cómo es la fe? Accionando. Moviéndose. Moviéndose. Caminando en fe. Creyendo. Haciendo oración, ayuno, congregando, buscando, viviendo en santidad, sembrando para que esa bendición llegue. Y eso va a suceder porque, ¿qué le dijo el Señor a la mujer? Dijo, me agrada tu fe. Es como decirte, como si Jesús estuviera hoy y te dice, me agrada tu fe porque sembraste con fe. Me agrada tu fe porque oraste con fe. Me agrada tu fe porque lo estás creyendo en tu corazón. Y eso es lo que Dios quiere, que tú lo creas, que tú ya lo des por hecho, que tú no hables como un derrotado, como una derrotada. Derrotado al diablo. Ay, porque no puedo. Ay, porque la crisis, la crisis está en el mundo. Yo hablo y declaro en el nombre poderoso de Jesús que no soy yo, sino que la bendición de Dios que va conmigo donde sea que yo vaya, llevaré la bendición de Dios a mi casa, se dará la bendición de Dios a mis hijos porque yo creo, porque tengo fe en un Dios vivo, que no vaya, ¡Gloria a Dios! Eso es fe. Como esa mujer, tal vez hoy está siendo probada, tal vez hoy sientes que no te está escuchando, que no llega el milagro que estás esperando, que las cosas no sucedieron como tú la estabas planeando. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios que no es tu voluntad, es la voluntad de Dios. Dios, si esa puerta se cerró, Dios sabe por qué. Porque a veces la gente llora, como el chavo del ocho, llorando por todos lados. Cenicienta y cenicienta, llorando y llorando. Nada de eso, amén. Usted es un hijo de rey, de reyes y señor de señores. Si no se dio, si esa puerta se cerró, es porque Dios tiene una más grande para usted y para mí en el nombre poderoso de Jesús. ¡Oh, cuantos los creen! ¡Un fuerte aplauso a Dios! ¡Aleluya! Esto es para gente de fe. Esto es para hombres y mujeres de fe. Que no le importa que diga al discípulo que lo querían echar a la mujer y que daba, oh, se sáquenla de acá. No me importa, dijo ella. Yo voy a buscar mi bendición. Ella se humilló, clamó, creyó. Y eso es lo que vamos a hacer usted y yo. Si ahí no va a falta un rompimiento, en la economía voy a sembrar más. Voy a honrar más a Dios. Porque dice la palabra, pero no tengo. Si en lo poco me dé fiel, en lo mucho yo te pondré. Dios le agrada tu fe. Cuando tú estás ahí en un momento de crisis, ahí es cuando tienes que sembrar. No, señor, voy a sembrar cuando me dé los millones de dólares. No, ella se va a olvidar de Dios, está perdido ahí con el diablo. Entonces, cuando usted le fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. Y Dios lo va a sorprender y cada vez le va a dar más. Pero como le dije, esto es un tema de fe. Certeza de lo que se espera y convicción. Usted está convencida. Usted está convencido que su familia va a estar en la casa de Dios. Le va a servir a Dios. Que sus hijos servirán a Dios. Que sus nietos servirán a Dios. Yo lo creo y lo declaro. ¿Cuántos lo creen? ¡Denle un fuerte aplauso al rey! Jesús le dijo a esa mujer, me agrada tu fe. Es lindo que Jesús te diga eso, ¿no? Es lindo. Se dio vuelta y te dijo, me agrada tu fe. A esta hora, ve porque tu hija está sana. Está liberada. El demonio te estaba atormentando. Y eso te dice Dios hoy. Dios, si hoy activas tu fe, te dice Dios. Dios, ese negocio que estás esperando, se te va a dar. Ese ascenso en el trabajo, ya dalo por hecho. Ese familiar que está atado, ese diagnóstico médico que te dijeron, será revertido. Ya es un hecho. Dios, yo te sano, dice el Señor. Yo libero tu casa. Oh, gloria a Dios, recíbelo en esta hora. Yo te doy esa bendición que tanto estás anhelando. Oh, gloria, oh, gloria. Pero ten fe, ten fe, ten fe. Alimenta tu fe en esta hora. Oh, aleluya, gloria a Dios. Por eso toma tus pertenencias en esta hora. Y vamos a cargar las filas en la fe. Hoy has venido para cargar la fe, la batería de la fe. Para llenarte de Dios, para llenarte de fe, de convicción, de certeza. De hablar con fe, de caminar en fe, de sembrar en fe, de predicar con fe, de alabar con fe. Gloria a Dios. Toma tus pertenencias y ven aquí adelante. Ven, ven como a la mujer se la felicia. No le importó lo que hay, no como ir adelante, que me miran, que a ella no le importó. Ella irrumpió y fue, y buscó su bendición. Usted va a venir acá adelante y va a buscar su bendición. Corra, corra, corra a buscar su bendición. Corra a buscar su milagro. Corra, porque el Señor tiene preparado todo desde el cielo para usted. Oh, gloria a Dios, mi alma te alaba, Jesús. Venga aquí adelante, venga, 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 los que están hacia atrás, venga para aquí adelante. Haga como a la mujer. Acción en fe. Muevas en fe. Póstrese como esa mujer. Dice que esa mujer se postró, se humilló, creyó a Dios. Dios le creyó al Señor, no le importó lo que le querían echar, ni se quedó con lo negativo, ni con lo que no le contestaban. Ella creyó y a Dios le agradó su fe. Por eso en esta hora, así donde estás, ven aquí adelante, ven, ven, ven. Levanta tu mano porque hoy Dios va a cargarte de fe. Y vas a ver que vas a comenzar a visualizar ese milagro hecho. Porque hecho está, Dios ya lo tiene preparado para tu vida. Dios ya tiene esa puerta de trabajo. Dios ya tiene esa bendición para su casa. Dios vive todos, sus hijos salvos, su familia, a los pies de Cristo. Oh, gloria a Dios, no importa lo que el diablo hoy te quiera hacer ver. Tú camina en fe, camina en fe, camina, camina, camina sobre las aguas, camina por fe. Pon tu mirada en el Señor, pon tu mirada en el Rey, en el Señor, en el Señor, en esta hora. Y caminará sobre las aguas. Pero necesitas fe. Oh, rojo, se le da que estará bajita. Levanta tu mano y le va a ver el Rey en esta hora. Y todo es de mi Cristo, por él y para él. Todo es de mi Cristo, por él y para él. Todo es de mi Cristo, por él y para él. Oh, Señor, y a él se hará gloria, y a él se hará gloria, y a él se hará gloria. Por siempre a él. Levanto mis manos, te quiero adorar. Tu rostro quiero ver, te quiero adorar. Levanto mis manos, te quiero adorar. Tu rostro quiero ver, te quiero adorar. Yo Señor, oh Señor, oh Señor, tu gloria llena la tierra. Yo adoro al Rey, yo adoro al Rey. Al Rey de gloria. Y un encuentro sobrenatural. Con tu presencia deseo. Y como río de agua en el desierto, está mi espíritu. Señor, oh Señor. Señor, el rey que estará bajito, Señor, en esta hora. Ha descendido una fe poderosa para que tú impartas sobre tu taza, sobre tu hijo. Así como esta mujer, que cuenta la presencia del Señor, y el Señor le dijo grande en su fe. Ahora tu hijo está siendo sana a la distancia. Ahora tu hijo y tu hija está siendo liberado a la distancia. Levanta tus manos y donde estás. Y comienza a clamar por ese familiar que necesita liberación. Que necesita un milagro. Que necesita, oh, un encuentro con Dios en esta hora. Oh, que está siendo atormentado por un demonio. Así como esta mujer tiró felicia. Ahora se postró ante la presencia de Dios. Oh, derramó sus lágrimas. Derramó su alma que es su presente. El Señor le dijo grande es tu fe, mujer. Grande es tu fe, varón. En esta hora clama, clama, clama por ese familiar. Clama por tu familia. Clama por tu matrimonio. Clama por tus hijos, por tu madre, por tus padres. Ahora, oh, gloria, 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 Padre. Ahora clamamos. Clamamos, Dios mío, con la familia, con los hogares. Para que toda artimaña del diablo. Todo demonio, todo siete peores que quiera venirse. Allí en la idolatría, brujería, existería. Todo altar del grupo del existerio está en la muerte. Del gaucho Gil, toda mentira del Satanás. Todo engaño del enemigo. Todo espíritu de división. Todo aquello que no sea de Dios que quiera traer. Ahora temor, pánico, conca. Todo aquello que quiera contrarrestar tu casa con divorcio. Ahora Jesús. Ahora todo espíritu inmundo de adicción a drogas, alcohol. En esta hora se rompe, se rompe. Ahora enviamos los ángeles, Señor. Así como la mujer tiró pernicia, Padre. En tu casa, Señor, Dios mío. En esta hora, activamos tu palabra. Y tenga la liberación a los hijos. Senga la liberación a la familia del esposo. Al esposo, Señor. Senga la liberación a los hijos, a los miedos. Ahora, Señor. Se rompe toda miseria. Se rompe toda miseria. Se rompe toda miseria. Se rompe toda miseria. Todo vicio. Todo demonio va a ser tu nombre. ¡Satanás en el nombre poderoso de Jesús te llamo! ¡Fuera! 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 ¡Fuera de la familia! ¡Fuera de los hijos! ¡Fuera de los cuerpos! 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 Es lo que apaga todos los datos de un maligno. Apaga todo ataque del diablo contra tu casa y tu familia. No dejes que su fe se apague. No dejes que su fe se caiga. En el nombre de Jesús en esta hora, ha sido impartido con una fe poderosa, con una fe nueva. Te ha trascendido en el poder de Dios y la liberación ha llegado a su casa. ¿Cuántos saben que cuando lleguen van a encontrar milagros de un hijo maravilla en sus hogares también? ¿Amén? Gloria a Dios. Así que yo sé que un culto poderoso es una bendición siempre estar con ustedes. Jamás me tomo plenamente poder compartir la palabra de Dios. Los amo. ¿Amén? Acá está nuestro pastor que quiere saludarlos, que estaba ahí también hablando, está seguiendo, estuvo hablando con los pastores aquí en el Rey Jesús. Y acá está con nosotros. Se los saluda también a ustedes. Los amo. Bendiciones. Y guarden sus fe. Apesores que es un alma poderosa. Dios los bendiga. Ahí los llamados, cuando estábamos en el canal de la pastora. ¿Amén? Este día es la puesta, a las dos de la tarde, a las dos de la noche. Traiga su comida. Le vamos a comer con la pastora. Vamos a cenar. ¿Amén? Los hijos, todos. Traiga todo. Traiga todo. Para compartir. El viernes nos vemos todos los clientes. Toda la tarde y la noche. Si están con ustedes. Muy pronto vuelvo a casa. Ya oímos. Está de piso. Toda mañana. ¡Alargamos! ¡Avamos!